Hola, bienvenidos al vídeo de presentación del curso de introducción al diseño UX y la experiencia de usuario. Mi nombre es Carla Dorado, soy diseñadora UX y researcher y actualmente también trabajo como mentora en un bootcamp llamado Design Lab. Llevo más de ocho años trabajando en el sector, aunque vengo del campo del diseño gráfico y en estos años he trabajado tanto en consultora como en producto digital, in-house y en sectores tanto de España como el sector europeo y también el sector latinoamericano. En este curso no necesitáis ningún requisito previo, solo necesitáis ganas de aprender papel y lápiz por si queréis hacer alguna prueba y un ordenador con conexión a internet. No es un curso, no necesitáis conocimientos previos de diseño, es un curso que va dedicado a explicaros qué es el diseño centrado en el usuario, qué es la user experience y para adentraros un poquito en este mundo. En él veremos en primer lugar qué es la experiencia de usuario, os explicaré la historia, qué significa esto de UX, cuál es la diferencia con las distintas disciplinas del diseño, qué es la usabilidad y cuáles son las normas básicas de usabilidad de un sitio web. También en la segunda parte entenderemos cómo descubrir el contexto ya sea de negocio o de los usuarios y luego en la siguiente parte veremos cómo trasladar estos conocimientos a diseños y cómo definir nuestros productos digitales. Por último, os contaré cómo evaluar estos diseños mediante los test de usuarios y las evaluaciones heurísticas. Los objetivos son entender qué es la experiencia de usuario, cuáles son las distintas disciplinas de diseño, entender cuáles son las diferencias y ver el abanico de posibilidades que éstas nos ofrecen. Por otro lado, vamos a descubrir cuáles son las fases del proceso de diseño, vamos a entender las distintas metodologías y vamos a ver algunas de las más importantes y más eficientes. Y por último, vamos a descubrir todo este gran mundo de la usabilidad, de la experiencia de usuario y del diseño centrado en el usuario. Hasta aquí este vídeo sobre introducción al diseño centrado en el usuario. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre la experiencia de usuario, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.